¿Qué es lo que uno debe entender muy bien su negocio y el requerimiento del negocio? Particularmente en el mercado industrial es muy importante entender el impacto sobre el medio ambiente que va a tener la bodega. En segundo lugar los temas de transporte y particularmente las bodegas que en su mayoría en nuestro país son de uso logístico tienen que entender cuáles son los accesos de camiones, los accesos de camiones, el tamaño del camión, los diferentes obstáculos que hay o que puede haber para este tipo de transporte. Y una vez ya identificado estos elementos fundamentales yo ya paso a determinar la mejor ubicación. El cuarto paso, tal vez de los más importantes, es identificar las diferentes alternativas que están disponibles en el mercado para mi negocio en las diferentes zonas que yo identifiqué que eran adecuadas según mi evaluación de necesidades. Una vez identificado estas opciones se vuelve muy importante, al igual que en cualquier otra transacción de tipo comercial, tener por lo menos dos o tres finalistas. Con estas dos o tres finalistas adelantar un proceso de negociación simultáneo con los tres, aclarándole lógicamente a los propietarios que yo tengo otras alternativas. La última parte es entender muy bien el mercado, las condiciones, con quién estoy negociando, para hacer el mejor negocio posible y esto solamente me lo da conociendo muy bien el mercado. ¿Qué es la zona de los inmuebles industriales? La zona de los inmuebles industriales en Bogotá, me atrevo a decir que están dados por tres de los cuatro puntos cardinales de la ciudad en sus afueras. Tenemos un eje que se desarrolló muy rápidamente, que fue la zona occidental, el eje de la calle 80, donde tenemos ya varios desarrollos industriales y muchos en proyección. En segundo lugar, tenemos la zona sur, en el límite sur de Bogotá, donde también se han concentrado varios proyectos de gran magnitud y muy especialmente la zona norte. El eje de la autopista norte, Tocantzipá, Gachantzipá, hacia el norte, han tenido unos desarrollos y unos parques industriales de gran magnitud, en donde ya muchas de las empresas han trasladado sus sedes. De acuerdo al uso que yo le estoy dando, que le voy a dar a la bodega, determinar cuál es el impacto medioambiental que va a tener. Hoy en día, cuando estas exigencias son cada vez mayores y son más exigidas por parte de las entidades gubernamentales, es muy importante yo determinar si la industria que yo voy a colocar en la bodega es de alto impacto, medio impacto. También es muy importante ver las características de las vías de acceso, considerando que en la gran mayoría de los inmuebles industriales tienen de una u otra manera un uso logístico. Eso debe determinar qué tipo de camiones y qué características deben entrar. Esto en muchos casos descarta algunas zonas donde no permiten el acceso a algunos camiones de cierto tonelaje. Algunas cifras interesantes del mercado industrial. Lo primero es mencionar algo respecto de las tendencias de este mercado. Los usuarios de inmuebles industriales están buscando preferentemente hacer sus propias bodegas en terrenos disponibles. Por otro lado, otra tendencia importante es el desarrollo de parques industriales. En este momento ahí hemos calculado aproximadamente 3 millones de metros cuadrados de bodegas construidas dentro de parques industriales y con una proyección cercana a 2 millones de metros cuadrados más en los próximos 2 o 3 años.